¿Qué es más probable Dionisio? ¿Fase de grupos o el quinto partido? Probable, hasta el momento fase de grupos. Ok, ¿por qué? Porque bueno, no está jugando bien en la selección, aunque en el saludo para Rafa para Mike y para ti y porque además aunque el Tata Martino haya dicho hace algunos días de que él no siente que haya habido un descenso, por lo menos en los últimos partidos de la selección, bueno, hasta en un mismo partido tuvo descenso contra Colombia, muy buenos 45 minutos y en 10 minutos cuando Colombia hace cambios le terminó tumbando. Y cuando Alexis Vega mandó un tiro de esquina que había hecho. Entonces si hay un descenso futbolístico vamos a ver cómo se presenta el nivel en estos últimos dos partidos y lo otro muchos jugadores lesionados muchos de ellos ni siquiera en buen momento todo eso influye para pensar en que se va a quedar en la fase de grupo, como probabilidades como posibilidades ya entramos al tema de que quizá ahí sí la supera. Que ahí sí la supera Miguel Ángel Briceño que es más probable la fase de grupos o el quinto partido. La fase de grupos por el cruce o sea, yo creo que va a quedarse en octavos y por qué creo que es más probable, pues porque no, no anda bien, no llega un momento. A ver, que se va a quedar en octavos quiere decir que si pasa entonces. Sí, pero él es más probable. O el uno al otro, acuérdate. O quinto partido o fase de grupos. O sea, partimos de lo que siempre se ha logrado que es octavos de final. La pregunta es ¿qué es más probable? ¿Ir para atrás o ir para adelante? ¿Ir para atrás o para adelante? ¿Tú sí piensas que pasa el grupo o qué? Yo sí pienso que pasa el grupo. Ah, no es como yo dijo, fase de grupo. Pero ahí se queda. Pero ahí se queda. Si en octavos de final para mí eso es lo que va a pasar, pero es más probable que le jueguen contra el mal momento o sea, escucho las palabras de Braulio, que es un jugador que ha estado en mundiales y tiene razón pero es un acto de fe. O sea, hay que creer hay que ponerle. Pero es un acto de fe. O sea, no hay argumentos para decir este grupo tiene para ir al quinto partido. O sea, hay argumentos en contra, no a favor Siempre, o sea, hay una mayoría de argumentos en contra para pensar que es más probable que se quede en fase de grupos. Rafael Puente buenas tardes. Te pido que no vayas a solapar al Tata, por favor no lo vayas a alcahuetear. Pero ¿qué es más probable? Quedarse en la fase de grupos. Primero déjame saludar. Saluda, saludar, saludar. Y él. Y él. ¿Qué es más probable? Quedarse en la fase de grupos. No estamos hablando de si puede pasar a octavos de final, pero en la cuestión de probabilidades o fase de grupos o el quinto partido. Ah, por supuesto, fase de grupos. Ay, eso es más probable. Entre esas dos opciones, nada más. Y a mí me preguntas está el beneficio de la duda porque ni es la primera vez ojalá la última se quedó atrás pero México siempre da la cara cuando arranca el Mundial llegando con procesos bastante complicados. Donde veo la más pobre el más pobre funcionamiento de México como selección previo a la Copa del Mundo ha sido este. Y se recuperó recuperó nivel contra Perú y contra Colombia. Más que contra el Chepo. ¿Pero se acercó de qué? Cuando me hablas dices de... No, no, no. Para mí esta selección terminó de funcionamiento la verdad peor de todas las que yo recuerdo. Pero se ha llegado mucho peor a Rafa. No, no, no. Se ha llegado casi al borde de quedar fuera del ideal. Pero esta fue la del Chepo que fue la que llegó al... Consiguió la calificación pero para mí fue muy pobre el comportamiento general de CONCACAF. O sea, me pareció patético en materia de fútbol. Yo creo que México sí quedó a deber mucho. Tiene mucho mejor nivel del que mostró. Viene la Copa del Mundo. Los antecedentes que se vivieron de los que entre otras cosas bueno, no recordó pero hizo un análisis general o un comentario generalizando Braulio de no perderle que hay que tenerle fe. La selección de Manuel Apuente llegó con números terribles y arrancó la Copa del Mundo y dio la cara y la verdad que no cerró la boca a muchos. Digo, por supuesto a mí sí. Pues yo pensé que no pasaba México y dije, no, yo creía que no ganaba un solo partido. Que hubo goleada en Sudamérica y hubo goleadas en Europa también. En este, ojalá me la vuelvan a callar. Yo no creo que pase de la primera fase. Pero es un acto de fe. O sea, no hay argumentos sustentables para decir... No, hay una duda terrible entendiendo que México a la hora de la verdad juega mejor como jugó los 45 minutos iniciales contra Colombia y después se cayó el equipo. ¡Gracias!